Saludos para todas y todos. Como familia nacional, celebramos esta semana una de las noticias más importantes en la historia reciente del país, la reducción de la pobreza. Costa Rica está combatiendo la pobreza con método, coordinación y resultados. El Instituto Nacional de Estadística y Censos, una institución reconocida por su independencia y rigor, informó al país que la pobreza se redujo por segundo año consecutivo, obteniendo así el índice más bajo en los últimos siete años. Hoy podemos afirmar con satisfacción que desde que asumimos el gobierno, la pobreza bajó de un 22,4% en el 2014 a un 20,5% en el 2016, una reducción que significa 19,131 hogares menos bajo la línea de pobreza, equivalentes a dos estadios nacionales llenos de gente. Estos son los mejores resultados en la lucha contra la pobreza desde el 2010. Hoy vemos con satisfacción la reducción en la pobreza medida por ingresos, en la pobreza extrema, en la pobreza rural e incluso en la pobreza multidimensional. Esto no es obra de la casualidad, sino de un trabajo duro y con resultados concretos de muchas personas. Quiero extender un reconocimiento justo a la vicepresidenta Ana Elena Chacón, en su condición de coordinadora del sector social del gobierno y de la estrategia Puente al Desarrollo, así como los equipos de trabajo liderados por el ministro de Trabajo, Carlos Alvarado y Emilio Arias de Desarrollo Humano e Inclusión Social. La estrategia Puente lo que te plantea es que el Estado, la familia y nosotros los cogestores tenemos que trabajar como una especie de equipo triada para sacar los casos adelante. Me visitó la cogestora y me ayudó a hacer un planeamiento de familia, donde nos comprometíamos mis hijos y yo a luchar y a salir adelante con la ayuda de Limas. A ellos les pareció bonito mi proyecto, les gustó, porque vieron que lo que ellas me habían ayudado no era para estar sentada en la casa y esperando que le den ayuda a uno, verdad, sin poner de su parte uno. Entonces vieron eso en mí, que luché. Yo antes de Puente al Desarrollo vivía limitada emocionalmente, económicamente. Ahorita que ya he gozado bastantes meses de Puente al Desarrollo, yo he surgido como persona y yo me siento muy orgullosa de lo que he logrado. El Limas significa mucho para mí y para muchas personas que le abren las puertas, le brindan ayuda, tanto económico como capacitaciones, como también, aparte le dan mucho apoyo, no tanto los materiales, sino que lo motivan a uno, motivación. Eso es lo más importante. En realidad a mí me motiva, porque me hace ver que estoy haciendo bien mi trabajo, me hace enamorarme aún más de la estrategia, me hace querer seguir luchando por las familias Puente al Desarrollo. Con la consigna y la voluntad política de esta administración de mover la aguja, afinamos el lápiz, pensando en las personas que menos tienen, en sus derechos, en su calidad de vida. Comenzamos por articular el Consejo Presidencial Social. Instauramos componentes fundamentales que garantizan transparencia, eficacia y que evitan filtraciones. Una de las razones por las cuales el dinero no llegaba a las familias que más lo requerían. Estamos dejando atrás un enfoque asistencialista. Tenemos ubicados los 75 distritos con mayor concentración de pobreza en el país. Hay 12 protocolos que dan trazabilidad a la asignación correcta de recursos y programas de esta forma y con nuevas herramientas. Y con una férrea voluntad para devolverle dignidad a las personas en situación más vulnerable de nuestro país, seguimos trabajando para que puedan superar esta condición de pobreza que ya comenzamos a reducir significativamente. Los resultados son positivos y todavía esperamos que mejoren mucho más. Nos lo exigen las y los costarricenses que luchan por salir de la pobreza. Sin embargo, hoy celebramos por los que ya están saliendo de esa condición con su esfuerzo y el respaldo del gobierno. Y también celebramos porque estamos demostrando que el cambio sí es posible, que el trabajo honesto genera resultados. Y que sí podemos construir una Costa Rica más solidaria, más justa y más optimista. Que la pasen muy bien.